Aquí está el vestido. Ahora viene la costurera para los últimos detalles. Me lo voy a probar. Ok. Bueno, si quieres tu novio puedo esperar afuera, no hay problema. Ay, no, 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 él se va a quedar conmigo. Ah, bueno, es que me parece un poco raro que el novio vea a la novia antes del matrimonio, ya sabes lo que dice. Ah, sí, que atrae a la mala suerte. Eso. Sí, sí, la verdad que nosotros no creemos en esas cosas. Lo único que importa es que sea la persona adecuada. La persona que te ame de verdad. ¿No crees? Adiós. Llegó este paquete para usted. Y estos documentos que tienen que ser firmados por el nuevo director general de la empresa. Perdona, ¿me parece o no tocaste la puerta? No. ¿Cómo hacemos? Perdón. Ya puedes. He sido una muy mala empleada y esto es completamente intolerable. Así que va a tener que tomar una decisión muy drástica. O me despide o me tiene que dar un castigo muy, muy grave porque me ha portado muy, muy mal. Efectivamente, me estás obligando a tomar medidas ejemplares. Tú sabes perfectamente cómo funciona esta empresa. Faltas tan graves. No puedo entender otra cosa que castigos hiper severos. Deberíamos pasar más tiempo juntos. Mi familia, ¿no? Está difícil, mi amor. Para que los chicos se queden quietos vamos a tener que amarrarlos al sofá. Bueno, tengo que ir a hablar con Joaquín sobre Lito. No, ¿para qué, Lara? ¿Para qué? Ya está. Tema terminado, el delito. Joaquín ya entendió que Lito es un asesino. Joaquín ya entendió que no conviene acercarse. Tranqui, ya está. Igual tengo que ir a hablar con él. No, mi amor. No, no, no. Vení, vení, vení. ¿Por qué no usamos ese tiempo en mirarnos, en estar juntitos un rato, en aprovechar que estamos solitos? Espérame. Ay, es Cristina. ¿Algo? Sí, amiga. Aquí, en la casa. ¿Ahora? No, no, no la hago, no la hago ahora. No, otro día. De verdad. Te prometo, te prometo que a la siguiente no te fallo, ¿sí? Ok, besito. Chao. ¿Qué quería? Que iba a salir con unas amigas, pero parece que la han plantado y, bueno, me estaba preguntando a mí si quiero ir. Quiero ir a un bar. ¿A un bar? Míralas. Sí. ¿Y no tenés ganas de ir? Ay, prefiero quedarme contigo y con los chicos. Oh, y anda un ratito. Anda, divertite. Fue un día eterno, un día largo, complicado, con lo de Joaquín, con lo del tipo este. Despejate la cabeza un poquito, dale. No sé, no tengo muchas ganas. Anda. Nosotros vamos a seguir estando acá. Mirá, se me está ocurriendo una cosita. A ver. ¿Qué pasa si vas a tomar algo, un bar, te tomas unos tragos y cuando volvés yo te espero despierto y nos quedamos despiertos un ratito? Bueno, podría, podría ir con Cristina. Pero primero, quiero quedarme unos minutitos con mi esposo. Ah, mirá. Ok. Interesante. No puedo creer que hayas aceptado venir. Siempre me pones excusas para no salir a ninguna parte. Es que yo a esta hora estoy destruida. Ya, desde que hemos abierto el atelier, tú sabes que no paro. Sí, claro. Sí. Bueno, y además ahora mis hijos están grandes y ya puedo salir. Bueno, entonces hay que celebrar. ¡Moso! Joven. Venga, venga. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dos shots de tequila, por favor. No, 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 nada de shots. Ya escucho, dos shots de tequila, por favor. No tomo shots desde la universidad, no voy a empezar de nuevo. Ay, pesada eres. Bueno, ya, para mí un vodka tonic y para la abuelita una manzanilla. Un chilcano para mí, por favor. Gracias. Qué más conjale. Ay, cállate, te está mirando a ti. No, es contigo. Ay, no, 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 que se arranque nomás. No. ¿Por qué? Está guapo. Ay, cállate, nomás no tengo ganas. Cristina, eres soltera. Y feliz, soy muy feliz. ¡Qué rápido! Chicano clásico. Gracias. Vodka tonic. Se lo manda el caballero. Buena. Tú lo has preparado, ¿no? No le he puesto nada. No, señora. No de señora, señorita. Ok. Gracias. Buena. ¿Qué? No te entiendo. ¿No entiendes qué? ¿Por qué no podrías conocerlo? Porque ya te dije, no tengo ganas. Cristina siempre me dice lo mismo. No tienes una relación seria desde que Pablo murió. Bueno, porque nadie me ha interesado. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a cantar. Nos toca. Vamos, porque si no nos vamos a quedar hasta mañana. Ya. Ya, vamos, que te ayudo. Oye. Oye, amiga, muchas gracias. Hace años que no me divertía tanto, como ya está con el hermanito de mi amiga. Ah, ya ves. Pero entonces llámalo, pues si vayan a tomar un café. Ay, no, estás loca, ¿no? Yo lo hice chiquito, ¿no? ¿Por qué no? Porque, ¿por qué no? O sea, mira, escucha. Amiga, yo sé lo que tú estás intentando hacer y de verdad te lo agradezco de todo corazón. Pero, pero no puedo. No, no puedo porque yo no puedo avanzar. No puedo. ¿Cómo que no puedes avanzar? ¿Por qué? Porque, porque yo no me puedo olvidar lo que pasó con Pablo. No puedo olvidar. Siento como si tuviera un cuchillo aquí clavado en el corazón. No sé, amiga, me siento tan culpable. ¿Culpable? ¿Por qué culpable? Porque, porque Pablo era un hombre maravilloso, Lara. Nunca nadie me había tratado con tanto cariño como me trató él. Nunca nadie me había valorado así. Y yo, yo no defraudé, Lara, no defraudé. No, tú le diste mucho amor. No, no, yo no debía. No, no debí. ¿No debiste qué? Felicitaciones. Gracias. Aunque este trabajo presiento que me va a quitar una cantidad de energía y tiempo, no sé con qué frecuencia vamos a poder vernos. Felicitaciones. Gracias. Vas a ser papá. ¿No debiste qué? No te entiendo. Debí, debí haberlo escuchado, debí, debí haber sabido lo que le pasaba. Yo era su pareja y yo no sabía que tenía problemas. No, no te castigues así. Es que yo no merezco ser feliz, Lara. No digas eso, no digas eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad, no. Gracias. Gracias.